Escena 2, toma 4. ¡Adiós! Qué gusto daría que gente joven viniera a hacer la labor de reciclar sus materiales de la basura en casa. En la glorieta de los naranjitos hay recicladores de vidrio transparente, vidrio verde y vidrio oscuro. Ahí están depositando vidrio oscuro en el contenedor adecuado. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no es así? Así es, la verdad sí. Yo siempre junto todo, papel, cartón y todo. Gracias. Este es de Tetra Pak. Este es para invasión de Tetra Pak. Muy bien, de cartón. Y allá vemos los que ya conocemos que hay por toda la ciudad. Metales, cartón y papel. Plástico y PET. Y envolturas. Hay que recordar que los plásticos, las botellas de plástico como el PET y el PID, tardan hasta 4,000 años en biodegradarse. Este es el de cartón y papel. Bueno, a algún ciudadano se le olvidó depositarlos en el contenedor adecuado, pues vamos a hacer lo que no hicieron ellos, cartón y papel. Siempre hay gandallismo, siempre hay gente abusiva, siempre hay quien haga estas puercadas. Miren nada más. Ahí los contenedores y la gente, en lugar de reciclar, viene y deposita su basura como si fuera aquí el basurero municipal. Un atache para estos ciudadanos que hacen este tipo de cosas. Por favor, los contenedores son para reciclar, no para venir a dejar la basura aquí a un ladito de ellos. ¡Gracias!